Hola, me llamo Clotilde y tengo 16 años. Soy francesa y vivo en Londres. Tengo una pequeña hermana que se llama Pauline y que tiene 11 años. Mi madre se llama Delphine y mi padre se llama Crude. Mi papá vive en París, entonces voy en esta ciudad a menudo. Me gustan mucho París porque podemos hacer muchas actividades como visitar museos, cierre de compras o pasear en parques. Me encanta también bailar. Tengo clases de modern jazz dos veces a la semana, los miércoles y los jueves. Me encanta escuchar música también. No me importa el estilo, pro, electrónica, pop, etc. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Hola, me llamo Eluana Anís, tengo 16 años. Vivo en Londres y tengo un hermano mayor que se llama Emmerick. Me gustan mucho los animales y practico la equitación desde 10 años. Después, el core, me gusta mucho salir con mis amigos y ir de compras. También me gusta viajar y ahora estoy en un intercambio con Sevilla durante un mes. Hola, me llamo Celeste y tengo 16 años. Tengo un pequeño hermano y un gato. En la escuela me gusta aprender lenguas y durante mi tiempo libre me encanta salir con mis amigos, escuchar música, ir de compras, pero también viajar durante las vacaciones. Ahora estoy en un intercambio en Sevilla por cuatro semanas y me encanta España. Y me encanta también descubrir nuevas culturas y nuevas personas de otros países. Hola, me llamo Luan, tengo 16 años y vivo en Londres, en Francia. Tengo un hermano pequeño y un gato. En el colegio, las asignaturas que me encantan más son el español y el inglés, porque me gusta aprender nuevas lenguas para descubrir nuevas culturas. Es porque estoy en un intercambio ahora con Sevilla durante un mes. Después del colegio, me gusta salir con mis amigos y practico el baile con paparano desde hace 10 años. Hola, me llamo Lili Servan, tengo 15 años. Soy francesa, vivo en Norte, en Francia. Tengo un hermano, se llama Eluan, tiene 6 años. Tengo animales, un perro se llama Pedro y tres gatos, Oreo, Pepper y Sheila. Mi pasión es ayudar a mis animales. Mi sueño es volverse veterinaria. En mis pasatiempos, cozo. Hago camisetas y estuches. Me gusta escuchar música con un tocadisco. No tengo un estilo especial de música. En mis pasatiempos, leo libres. Mi autora favorita es Delphine de Vigo. Es una autora francesa. Escribe autobiografías y biografías. Me gustan juegos de mesa. Y cocinar con mi familia. Mi presentación es termina. Gracias por escucharme. Hola, me llamo Florán. Tengo 15 años. Vivo en Calcufu, Celsa de Nantes. Nací el 25 de noviembre. Estoy en primer grado en la escuela secundaria La Pérdida y Sacré Corazón. Yo hago boxeo. Adiós. Hola, me llamo Monique. Tengo 16 años. Y soy una alumna de la Pérdida y Sacré Corazón en Nantes. Tengo dos hermanas pequeñas que se llaman Shannon y Madeleine. Y un hermano que se llama Sidhuane. A mí me gusta mucho el deporte. He hecho varios desportes como la gimnasia durante dos años, el atletismo durante un año solamente y el badminton durante cuatro años. Me gusta también ir de compras con mis amigas y viajar. Me gusta también mucho la playa. En la escuela estudié la geopolítica, la economía y el inglés. También estudié el español. Y me gustaría mucho conocer más la cultura mexicana porque a mí me parece maravilloso y muy interesante. Muchas gracias. Adiós. Me llamo Eugenie. Tengo 15 años y estudio en la Pérdida en Nantes. Y soy en la sección de lengua inglés. En la vida soy muy curiosa y dinámica, pero también soy muy tímida. Tengo un hermano mayor que se llama Luis y una hermana mayor que se llama Adele. Y a mí me encantan mis hermanos. A mí me gusta viajar en el mundo porque es una manera de descubrir otras cosas y otras culturas y de pasar tiempo solo con mi familia. Porque es muy importante para mí de pasar tiempo con mi familia. A mí me chifra el deporte. Para ejemplo, practico patinaje. Y el deporte me permite de me sentir bien y de aumentar mi confianza en mí mismo. Además, yo odio ver la tele o ir a... Hola. Me llamo Ana. Tengo 16 años. Soy alumna en la Pérverie. Me gusta mucho hacer deporte. Practico badminton y me gusta practicar el basquet con mis amigos o el tenis. Me encantan los animales, me gusta leer, leo muchas novelas y me gusta la naturaleza, la playa, bañarse en el mar. Tengo dos hermanitos que se llaman Mathieu y Elliot y mis padres se llaman Carol y Frédéric. Y tengo una mascota, un conejo que se llaman Olaf. Adiós. Hola. Mi llamo Clemence Pion y mi llamo Lola Bouchard. Tenemos 16 años y vivimos en Nantes en Francia. Estudimos en la Pérverie Sacré Cœur. Soy Clemence. Mi cumpleaños es el 19 de octubre. Tengo una pequeña hermana que se llama Alice. Practico el baile. Me gusta leer, dibujar, ver anime y series. Tengo un pez dorado que se llama Chamalo. Soy Lola. Soy Lola. Nací el 26 de marzo de 2005. Tengo dos hermanas. Una grande que se llama Justine y una pequeña que se llama Constance. Me gusta leer, ver series y películas. Y tengo una perro que se llama Pretty y Quinen tiene dos años. Adiós. Adiós. Hola. Me llamo Victor Le Pau. Tengo 15 años y soy un alumno de cuarto de ESO en la Pérverie. Soy alto y tengo una hermana que se llama Nino. Hablo francés, inglés y español. Me gusta viajar y aprender muchas cosas todos los días. Pero me odio leer. He viajado en Italia, España y Estados Unidos. Me encanta hacer ejercicios físicos como el atletismo, el tenis y el ciclismo. Me gustan las pastas, la carne y las faritas. Soy muy goloso. Me gusta la aeronautica. Quizá pueda hacer una profesión en este sector. Soy curioso y ansioso por vos encontrar. Hola. Voy a presentarme. Me llamo Enzo. Tengo 15 años. Vivo en ENTES, más precisamente era superciorado. Tengo dos hermanos y una hermana. Un medio hermano y una media hermana. Me gusta anime y manga, toda la cultura japonesa. Me gusta dibujar y todos los deportes, excepto correr y hago boxeo. Me gustaría ser abogado. Soy un chico muy comprensiva y bromista. Francia es un país con una lengua más difícil. Me gusta la lengua en español es porque soy muy contento de poder hablar con vosotros gracias a este intercambio. Hola a todos. Me llamo Alexia Porcier y tengo 16 años. Actualmente estoy en mi segundo año en la Perverisa Cracker. Y he estado en contacto con la Cuatarajaja durante casi un año. Para la persona que me conoce, algunas cosas he cambiado en el último año. Por ejemplo, soy toda rubia y ahora estoy en el internado de la Perverisa. Para la persona que no me conocen, me conocen a través de las reuniones. Pero rápidamente soy agriable y sorriente. Espero que nos ríamos como el año pasado. ¡Chao! Hola, me llamo Mari y tengo 15 años. Soy una alumna de la Perverisa Cracker desde este año y a mí me gusta muchísimo. Tengo una hermana menor que yo que se llama Sofía y tengo también un perro y una gata. A mí me gusta mucho salir con mis amigos, jugar con mi hermana, cocinar o bailar o hacer muchas cosas así. A mí me encanta viajar. Es porque a mí me gustaría mucho venir a México para descubrir este país que me parece magnífico. Porque yo sé que mis padres han ido muchas veces, pero nunca con yo o mi hermana. Y creo que he dicho todo lo más importante de mi vida. ¡Pues adiós! ¡Hola! Me llamo Clemence Muñé. Tengo 15 años. Estoy en segundo lugar en el Perveris. Tengo una hermanita y dos hermanitos que se llaman Alex, Louis y Albo. Estoy jugando el piano desde 7 años. Juego tenis durante 4 años y ahora juego badminton. En la vida me gusta mucho compartir momentos inolvidables con mi familia y mis amigos. También me encanta jugar con mi gata que se llama Chanel. Realmente disfruto practicando deportes como la natación, el tenis y la gimnasia. Amo ir de compras y a mí me gusta escuchar música. Pero durante las vacaciones no me gusta hacer los deberes porque prefiero divertirme con mi familia y mis amigos. Lo que me caracteriza mucho son mis cualidades que son para mí generosa, amable y paciente. Pero también está muy altura porque soy alta. Este video ha terminado. Espero que hayas aprendido más sobre mí. ¡Buenos días!